Estoy muy contento, he sacado un muy buen número, he sacado el número 59, el primero de los estrés comunitarios y todo gracias a las herramientas que me ha dado CTO. Mi nombre es Rodrigo Miranda, vine a preparar la especialidad aquí en España más que nada por su formación muy completa y por la calidad de vida, que aquí se aprende y se vive muy bien. Para preparar el MIR elegí la Academia CTO, más que nada porque todos los años la que obtiene mejores resultados tiene un programa muy completo, incluso tiene varios cursos que se adaptan a la forma en la que estudias profesores de primer nivel, así que no lo duden, Academia CTO para preparar el MIR.